Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 12 de junio de 2024. Problemas de salud apuntan a una posible afección en el hígado, no hagas demasiados planes de cara al próximo fin de semana. Por lo menos, descarta aquellos que no te permitan descansar. Tu destino te está esperando, y la mejor manera de afrontarlo es tener fe en tus propias posibilidades. No es tiempo de arrugarse, sino de lanzarte con valentía hacia tu futuro. Los celos desbocados y los deseos de dominar a los demás son los peores enemigos que puedes encontrar en el camino hacia el amor. No te dejes llevar por los impulsos negativos. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.